Hola amigos, vamos a continuar el capítulo 9 Me faltó aquí un pedazo Un pedazo de aquí de las torres hundidas Me faltó todavía otra parte aquí Pero ahorita llegamos aquí en el acceso rápido Mientras tanto disfrutamos del paisaje Música Música Siempre está lejitos de todos Ah bueno, ya estamos aquí Aquí es Esto lo resolví, esta parte Esto de aquí Ya está Y falta Aquí también A ver Y además aquí hay otra Cuerda No llega No llega Bueno ya Así sí llega Pero para bajar este Ah, se ocupa frío Frío así Bueno, de aquí me cuelgo de este A ver qué hace Este también baja Aquel ladrillo de allá A ver A ver esta morra Así Así Pero ahora cómo sale el ladrillo Se cayó Bueno, otra vez Bueno, otra vez Bueno, otra vez Bueno, otra vez a ver entonces este que hace si bajo, si jalo esta palanquita de aquí se abre esta se baja pero se cierra esa a ver entonces que suba este ahí está vámonos otra por acá y aquí hay otra de esta polea desde debajo del agua llegaba un ruido de madera en contacto con piedra y se formaban ondas en la superficie de falso lago las plataformas se movían bajo el agua como escaleras no se pudo brincar otra vez ya está vámonos y por acá una más baja el tronco a ver este para que brinque para acá así mero y entonces ahí está ah no así a ver si alcanzo no alcanzo a ver ahora si a ver si alcanzo ahora si ahí está vámonos sígueme 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 esclavo el camino se aproximaba a una puerta conocida y a una presencia conocida ahí está un dragón el dragón estaba escondido y deseaba ocultarse de ellos lo único que hacía falta era sacarlo a la luz entonces hay que sacarlo quítate quítate no se salió ahí ya está ya se fue ya se salió vámonos pues no espérate vámonos la capa la capa había permitido que cada uno experimentase el mundo del otro lo que los había hecho más fuertes ah sí la capa esta que nos bloquea los poderes perfecto ahora ya todo es calor o todo es frío aquí hay una bufanda arriba a ver esta y esta se baja y este se viene para acá también a subirse ah se descongeló esta madre a ver a ver este que se suba ahí está a ver si no se descongela ah está ahora sí y ya está y nos subimos y este para acá y ya está vámonos ya están los tres las torres hundidas ya están entonces a ver vamos al principio del castillo aquí donde empezó todo a ver ahora vamos a buscar otro lugar por acá allá arriba se ve una bufanda al rato lo agarro a ver hasta aquí acá hay otro otro que ya está otro nivel las montañas calcinadas otro mundo se extendía ante ellos más fiero que el castillo el aire estaba lleno de fuego y electricidad casi vibrando y justo delante un meteorito caído les consumía la vista allá se ve que cayó un meteorito un meteorito dentro de él el condenado mineral pulgurante tan luminoso que hacía daño pulsa para activar la explosión ahí está si me acerco demasiado explota y si le aprieto la explota también cuando yo quiera vámonos pues vámonos ahora el poder entre nosotros es la explosión en otro en otro lugar del castillo el poder era que la barra que nos divide se hacía sólida el que acabo de pasar los dos nos cancelábamos nuestros poderes o si hacía todo de hielo o todo de fuego y ahora tenemos una explosión aquí pues vámonos incluso el suelo se agitaba con el impacto de su contacto quebrando las piedras a su alrededor y delante de ellos a ver entonces cómo va a pasar aquí y otra piedra todavía no recuperados del cambio llegaron a un antiguo baluarte a ver a ver a ver por acá a ver con el frío baja esta cosa siempre y con el calor sube ahí está y ya lo alcancé perfecto arrime y en vez les costaba calcular cuándo portarse apartarse y cuándo atreverse a contactar vámonos bajo tierra un túnel pero la entrada estaba tapada por una gran piedra y esto ¿dónde me mandó hasta acá? mirad nomás todo lo que nos manda vete pa' acá aquí hay una piedra ya no explota ambos aguardaban con una incómoda distancia ya lo alcancé a leer ya no explota ah ya explotó pero la piedra no se destruye entonces acá el otro lado acá también oh caite ahí está ahí está otra piedra ahí está otra más por aquí habían pasado muchos pies botas soldados desfilando hacia la guerra pero ¿contra qué? bueno ya aquí ya agarré esta bufanda vámonos ante ellos podían ver una gran grieta en la roca provocada por antiguas explosiones serían impactos de meteoritos labores de minería ambas cosas quién sabe a ver acá se ve algo un punto de excavación en la roca para extraer minerales acá se ve algo arriba el azufre ahí está otra bufandita por acá y aquí tenemos y aquí tenemos otra bufanda perfecto aunque sus intentos de contactar los apartaban le seguían permitiendo avanzar pero el defecto cada vez era más enloquecedor vámonos grandes canteras aquí aquí hubo mineral alguna vez quizá de antiguos meteoritos que luego se había extraído ya no alcanzé a leer porque quitan el el mensaje tan rápido no iban ni a la mitad lo quitan muy rápido a ver qué pasa aquí entonces me subo por aquí ahí está aquí los soportes parecían inestables y estaban negruzcos como consumidos por el fuego y la guerra vámonos una estatua de rey imponía su efigie era su territorio el que había venido a conquistar al rey ausente a ver esto se sube con el frío digo con el calor se baja con el frío y sube con el calor ahí está en cuanto al motivo de venir a conquistar ambos querían conocerlo el mineral se pusieron a escalar en silencio ninguno ninguno tenía ganas de esperar al otro no pues con esas explosiones quien al rellegar arriba atisbaron un baluarte un refugio al final del camino pero antes de poder alcanzarlo el cielo se encendió con fuego y luz están cayendo muchos meteoritos aquí se aguarecieron de la lluvia de estrellas pero temían arrimarse demasiado en esta estructura tan estrecha a ver a ver aguas a ver si puedo brincar ahí está ahí está perfecto vámonos debajo del baluarte había algo que posiblemente hubiese sido un foso las aguas estaban inmóviles hasta que al pasarlas perturbaron y a su madre a ver esta morra que pase porque hay hay este azufre ahí está y aquí como le vamos a hacer a ver a ver este como puede pasar porque aquí es hielo hielo a ver acá está una cuerdita y si alguien se hubiera escondido aquí abajo el aire entraba desde una abertura en lo alto a ver entonces aguas ahí está era esta cosita que prende según sube y baja según el calor entonces a ver si me puedo subir aquella cuerda que se ve ahí ahí está aguas aguas no 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 entonces ahora como le voy a hacer Ah, ya sé Pues brinco desde aquí Y ahí está Y vámonos Dice, se habían erigido unas grandes plataformas de minería que estaban dobladas por la carga que soportaban Allá arriba se vio una bufanda, ahí está Tengo que alcanzar las cuerditas estas Ahí está Vámonos Allá arriba hay más que... Más cuerdas Bajo ellos las sombras en el agua dejaban entrever un atisbo de armaduras Armas, pero el rey permanecía erático En lo alto de su pedestal, en esta caverna anegada El rey está, la estatua Y una bufanda Bueno, para agarrar la cuerda, nomás brinco encima de él Así, ¿no? Ahí está Y ahora Ahora sí Ahí está Vámonos Llegaron a un gran puente que era la espada blandida por una estatua de un antiguo guerrero El filo apuntaba hacia el lugar en el que habían venido Los ojos del guerrero estaban cerrados y su cabeza agachada Aquí está el puente de espada La dureza de sus mundos, uno de escarcha, otro de fuego brillante Nunca había sido más evidente que sobre ese puente El puente de un guerrero con una espada Vámonos pues Encontraron más indicios de un reino caído en desgracia Degradado por el fuego y la guerra contra un enemigo desconocido Las tumbas y piedras caídas parecían burlarse de ellos Desde la superficie y desde debajo del agua Aquí está la bufanda Pues entonces a ver Tengo que brincar Tengo que brincar a ver si lo alcanza hasta allá No lo alcanza Que me siga, sígueme Va a estar difícil Ahí está, a ver Sígueme, sígueme Sígueme Ahí está, llegué Aquí se había extraído mineral para usarlo como arma Los caracteres en la tierra Los árboles desgajados Eran indicios del mineral usado por manos humanas Aguas con las explosiones Allá vemos otra bufanda Con pocas respuestas, solo sospechas Siguieron manteniendo la distancia al salir de la cueva A ver, si brinco No me deja pasar No me deja pasar esa tabla que está ahí Pero por arriba parece que sí se va a poder A ver si brinco desde aquí No llega, casi llega A ver, otra vez Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Casi A ver, vete Otra vez Ahora no Va a estar difícil hasta allá Ahora menos Le falta potencia No, a ver Le falta No llega Se me olvida apretarle Es que a veces explota solo Y a veces le tengo que apretar para que explote Si estás muy cerca explota Pero si no, tienes que apretarle A ver A ver, vete Ahora sí A ver Desde aquí abajo No, ni así Ni así No llegó Ahorita sí, casi llegaba Es que tengo que brincar exactamente En el ángulo correcto 45 grados Porque si brinco más alto Brinca hacia arriba Y si brinco más abajo Brinca muy derecho Y me topo Me estrello en la tabla Tengo que brincar exactamente En la altura correcta Ni más ni menos Me faltó Me faltó más altura Pues esto no le atino A ver Voy a brincar No llega Bueno, vámonos No llega Está muy difícil Agarrar esa bufanda Porque no llega Parecía que las lápidas Les miraban Cada una de ellas Marcando el camino Hacia adelante O el fin Aquí hay otro Bufandilla Allá abajo Ya me caí Gente, tú Ya me atoré ahí A ver Ahí está hecho el camino Como para que brinquemos Los dos Ah, casi A ver Quédate ahí Atorado Como estabas Ah, no se quedó Atorado ahí No, se cayó Esta cosa Tengo que caer Al mismo tiempo Los dos Tienen que caer Como nada más Puedo manejar a uno Y el otro me sigue Nada más Automáticamente A ver ahí Cuando caiga Le tengo que apretar Al mismo tiempo Caí demasiado rápido Para que caigan Exactamente igual Y la explosión Los aviente Hacia los lados Ahí está Ahí está Ay, me caí Me caí Esta morra No brincó Algunas partes Del complejo Probablemente Activaban viejas puertas Y ya no alcancé A leer Tengo que repetirlo Porque Me caí Me caí Que me caí En la orillita Vente pa' acá Ah, me equivoqué De botón Ahora sí Sígueme Ahí está Ah, me caí Demasiado rápido A ver Sígueme Ya hay demasiado rápido Esta Tarda en seguirme El otro Así que Lo que voy a hacer Es Empezar a A decirle Que me siga Desde antes Ahí está Perfecto Nada más Hay que sincronizarse Bien Y ya está Una piedrota Por allá Que baja Un gran puente Conducía hacia arriba Habría estado Intentando alcanzar El cielo Del rey ausente Nada Para alcanzar El cielo Todavía le falta Mucho Aguas Aguas Perfecto Vámonos Así Sería este Un mundo Que se había colapsado Como los suyos Se habrían encontrado El cielo Y la tierra Habrían intentado Conquistarse Uno a otro Al pensar Al pensar en el hogar Cada uno Empezó a sospechar Que el otro Era causante Del cambio Y la degradación Que habían sentido Al despertar La roca La roca Se había derretido Y al fluir Había adquirido Nuevas formas Que los restos De las máquinas Lodeaban Como cuando habría Cuando habría ocurrido esto A ver Aquí tenemos Una cuerda Y la tabla Esa que baja Con el frío Y este Tronco Que baja Si le subo La Si jalo La cuerda Esa Entonces Yo supongo Que tengo que subir Con este Aquí Pero no alcanzo Tengo que subir Este Con esta morra Para acá Tengo que subir Al tronco Y con la explosión La aviento Para allá Y yo me quedo Aquí Pero ya se Ya se Ya se subió Si Pero me Me mandó A volar Hasta acá Entonces Que suba Y que baje A ver Si así Ahí está Aguas 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 Casi me caigo Y aquí Enver Enver Se preguntaba Si merecía La pena Correr El camino Quizás Estas bufandas Eran advertencias Y no llaves A otros mundos Quién sabe Vamos a ver Qué pasa Abajo Abajo las explosiones Manténganse Alejados El uno Del otro Vente tú Vente tú Allá baja Que ya te habla Con el frío Baja Y sube Aguas 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 Porque Se matan Entre ustedes A ver Este Que brinque Ahí está Si Su ira Alcanzó Nuevas alturas Aparentemente No había más Que recordarles Cuanto más Podrían caer Y Ya puedo Alcanzar Esta cuerda Ya puedo Subir Para acá El rey Observaba En silencio Juzgándoles Quizás Como si su viaje Fuese Un encuentro Manido Del que Conocíra El final Un final Marcado Por el silencio Y la piedra Pero no alcanzó No alcanzó La bufanda A ver Para acá Acá estaba La otra cuerda Entonces Vámonos Por acá Baja la cuerda Entonces Ahora si Ya puedo Ir para allá No Vete No Chicas El muy El muy Rhyme Me siguió Y se cayó Otra vez Ahora si Sígueme Ahora ya no me sigas Para brincar Para allá Ahí está Y ahora si Tú Agarras Esta Ahí está Amnos Y entonces Aguas 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 No puedo No puedo A ver Ahí está Como si Estuviera Enfurecido El calor Se abrió Paso a través De las superficies De la tierra El aire Refrescado Al contacto Con Rhyme Transportaba El hedor Familiar Del azufre Aquí no puedo Cruzar Porque hay Una barrera Pero Con Rhyme Con Rhyme Aquí la explosión Ahí está El fuego Es furia Y el frío También Uno quema La piel El otro Penetra Hasta los Huesos Vámonos Para acá En vez Sentía el calor Acumulándose Bajo tierra Y se preguntó Si sería Esto lo que había Destrozado El mundo Aguas Aguas No exploten Vamos a ver Por acá Ya no hay Nada No hay Nada Vamos A ver Este Por acá Aquí no puede Pasar Rhyme Porque hay Agua Nada Ni yo puedo Aquí es donde Tengo que venir Con esta Morra Ahí está Y esta Cuerdita Jala un tronco Va cayendo El tronco Lentamente A ver Si alcanzo No Alcancé Bueno Me entretuve Mucho Pero Ahora Si Súbete Güey Rápido 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 Llega Vámonos Bájate Perfecto A ver si alcanzas Ahora sí Ahí está De pura De pura Este chiripada Alcancé Ya no hay nada Por acá Vámonos Aguas Aguas Con las Explosiones Aguas 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 ¿Aquí colgaban a los muertos o qué? Parece de esas... De esas cosas donde los colgaban. A ver, así... Y ya llegamos para arriba. Y este por acá... ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¿Qué? Había agujeros por toda la cueva, perforados con furia. Ahora lo sabían. Su finalidad era destruir las minas. Quizá destruir el mineral, pero lo que no conocieron era la fuente de esa furia. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Este... Este... Gracias por ver el video. Denle like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!